Bienvenidos a nuestro canal de YouTube donde hablamos de todo lo relacionado con la naturaleza y sus propiedades curativas y mágicas. Hoy les hablaremos sobre el laurel, una planta con una rica historia llena de poderes medicinales, místicos y usos mágicos. Desde la antigüedad, el laurel ha sido considerado un símbolo de victoria y triunfo, pero también ha sido utilizado en la medicina tradicional para tratar una variedad de dolencias y en la magia para realizar rituales y hechizos. Descubre con nosotros las propiedades curativas y mágicas de este poderoso elemento de la naturaleza. No te pierdas este interesante episodio sobre el laurel. No te lo pierdas. Laurel, poderes medicinales, místicos y sus usos mágicos. El laurel es una planta muy conocida en el ámbito culinario, ya que se utiliza como condimento por su delicioso sabor y aroma, pero también tiene un uso a nivel esotérico. Se trata de una planta que tiene un significado universal, ya que durante muchos siglos fue el símbolo de la gloria, el triunfo y el honor. Se le atribuye a esta planta una serie de cualidades mágicas y poderes que serán mencionados con detalle en la continuación con detalle, para que todos conozcan las bondades que aporta a nuestra vida cotidiana. La hoja de laurel es una hoja aromática, que es ampliamente utilizada en la culinaria de todo el mundo. Se utilizan comúnmente secas, principalmente en la preparación de carnes, empanados, caldos y sopas, tienen un fuerte aroma y sabor. La hoja de laurel también tiene propiedades medicinales. Se usan por ejemplo, para tratar la gripe común ya que su fuerte aroma y sabor amargo proporcionar un efecto calmante. El árbol de laurel es cultivado principalmente en países de clima cálido y su follaje es siempre verde. Sus hojas son alargadas y de un aroma muy agradable, por lo cual son utilizadas como condimento. Representan al elemento fuego y su planeta regente es el sol. Escolapio, Apolo, Ceres y Eros son las deidades con las que se relaciona esta planta, que además es símbolo del triunfo. Poderes ocultos del laurel. A esta planta se le atribuyen poderes mágicos de protección, curación, purificación y sobre todo, fortaleza. Las antiguas sacerdotisas de Apolo masticaban hojas de esta planta para inducir a estados proféticos e inhalaban sus vapores, de ahí que el laurel se utilice en la actualidad en la elaboración de pociones destinadas a despertar el sentido de la clarividencia. Es una hierba poderosa especial para la protección de los ambientes y las personas, así como la purificación de los espacios, por lo cual una limpieza a nuestro hogar con un macerado de esta planta puede limpiar el aura de nuestra casa de todas las energías negativas que ha absorbido del entorno. Se la utiliza además en rituales de exorcismos, ya que se considera un excelente amuleto para protegerse contra el mal y para despojar a cualquier cosa o persona de toda energía negativa que le sobrecargue. El laurel sembrado en nuestro jardín tiene la facultad de proteger el territorio en el que se encuentra construida la propiedad y ahuyenta la mala suerte. Los romanos coronaban a su cesar con esa planta como una forma de augurarle buena fortuna en su reinado y porque además le brindaba el poder de la clarividencia, lo cual le permitía entender de antemano las situaciones para tomar las decisiones más adecuadas durante su mandato y elegir el mejor camino para guiar a su pueblo por la senda del bien. Beneficios medicinales de la hoja de laurel La hoja de laurel proporciona alrededor de 320 calorías por 100 gramos de su consumo. Es rica en carbohidratos y fibra alimentaria. También contiene vitamina A, la vitamina B, la vitamina C y la vitamina de además son ricas en minerales como el calcio, el hierro, el potasio y el magnesio. No se comen, se extrae su zumo o se utilizan para aromatizar y condimentar los alimentos, proporcionando así todos los elementos y beneficios mencionados. Digestión. Tiene un fuerte olor que estimula la producción de saliva y otras enzimas digestivas. Estas enzimas ayudan a una mejor digestión de los alimentos. Esta planta es conocida por ser útil contra el ardor y la hinchazón. El té de hojas de laurel es a menudo recomendado para prevenir el estreñimiento. Cáncer. Los compuestos anticancerígenos, como el ácido cafeico, la quercetina, el euganol y las catequinas están presentes en sus hojas. Estos compuestos restringen el metabolismo de las células cancerígenas. Además, se dice que es útil contra la leucemia y el cáncer de mama. Partenolide es un fitonutriente presente en la hoja de laurel, lo que ayuda a restringir el crecimiento de las células de cáncer cervical. Problemas respiratorios. El té con sus hojas se recomienda durante la fiebre y la gripe. Ayuda a aliviar la congestión. Tiene propiedades antibacterianas, por lo que ayuda en la lucha contra las bacterias que causan la gripe. Corazón. Contiene cero colesterol. Es además rico en compuestos que ayuda al corazón como salicilatos, ácido cafeico y fitonutrientes. Es beneficioso para reducir las posibilidades de enfermedades cardíacas coronarias. Es rico en ácidos grasos no saturados. Además ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la presión arterial. Diabéticos. Las hojas de laurel son útiles en el combate a la diabetes tipo 2. Aumentan la producción de insulina y ayudan a controlar el nivel de glucosa en el cuerpo. Propiedades antiinflamatorias. Partenolide es un compuesto antiinflamatorio que tiene este arbusto. El aceite extraído se puede utilizar para aliviar la migraña y la artritis. El dolor y la hinchazón también pueden ser reducidos por aplicación su aceite esencial. Otros beneficios. Contiene una variedad de antioxidantes y compuestos antisépticos como apineno, bepineno, mirceno, limoneno, linalol, cavicol metilo, neral, aterpineol, acetato de gernilpe, simeno, euganol y cavicol. Estos se consideraron beneficiosos para la piel. La hoja de laurel también es rica en vitamina C, que ayuda en la prevención de daños de los radicales libres. Usos mágicos y en rituales. Las antiguas sacerdotisas de Apolo mascaban hojas de laurel para inducirse en un estado profético, así como también inhalando su humo. Las hojas de laurel eran usadas como decoración en yul, ritual nórdico. La hoja de laurel se utiliza en infusiones de clarividencia y sabiduría. Las hojas de laurel se colocan debajo de la almohada para inducir a sueños proféticos y también se queman para provocar visiones. Es una hierba de protección y purificación por excelencia, siendo utilizado como amuleto para alejar la negatividad y el mal, quemada o esparcida durante rituales de exorcismo, colocada en las ventanas para proteger contra rayos y colgada para prevenir de espíritus malignos en casa. Una rama de laurel se utiliza para asperjar agua durante las ceremonias de purificación y plantada cerca de la casa, protege a sus habitantes contra enfermedades. También las hojas mezcladas con sándalo se pueden quemar para eliminar maldiciones y encantamientos malignos. Para asegurarse de que un amor continuará, la pareja debe sacar una rama del arbusto de laurel y luego romperlo en dos partes, quedando una mitad para cada uno. Otro hechizo muy simple es escribir los deseos en hojas de laurel y luego se queman para hacer que se realicen. Finalmente también una hoja de laurel colocada en la boca aleja la mala suerte. Muchas gracias por ver el vídeo, no olvides suscribirte y dejar un like ya que nos ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Si tienes alguna sugerencia y pregunta nos hace saber dejando un comentario, activa la campanita de notificaciones para enterarte los vídeos que recién subimos. Como siempre, sean felices porque lo merecen. Nos vemos en el siguiente vídeo.